Ok, pero esto del copamiento, para empezar no ha habido ningún copamiento. Segundo lugar, dice que hemos hecho, hemos llegado al gobierno para beneficiarnos económicamente, dicen los fiscales, pueden ser tan mala fe en sus expresiones, y han mezclado una serie de cosas que no tienen nada que ver, y finalmente concluye, esto sí es la cosecha del doctor Concepción Carguancho, que dice, no, aquí Mulder del Castillo Velázquez no ha actuado como congresistas, sino como dirigentes del partido, y por tanto no les corresponde el antejuicio. Pero mira hasta dónde llega su errática de deducción, ¿no? Dicen que los aportes, ¿por qué nos acusan de lavado de dinero? Como tú sabes, es una tradición en el APRA que los parlamentarios dan el 10% de su sueldo al partido. Toda la vida lo han hecho, y yo particularmente desde que fui parlamentario en el 90 lo hice, 90, 95, 2000, 2001, pero dice que en el 2006 el dinero que nosotros hemos aportado es de Odebrecht para lavar el dinero de ingresos a la APRA, mira qué tal estupidez, que solamente lo puede hacer una mente afiebrada y antiaprista en su médula. Y de eso yo acuso a Concepción Carguancho. Este juez carcelero, si cree que le vamos a tener miedo, no le tengo ningún miedo. Y por supuesto que soy solidario con Mauricio, con Velázquez y con los demás compañeros que son acusados. No, 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 no